¡Suscríbete al canal! Y una máscara sentinela, nos encontramos con la brevisimisimisimisimisimisimisima historia de Boinela Calorroca y su hije Naranjura. ¡Tarun! En una ciudad descolorida, Boinela y su hije se encontraron. Y al presente... De verse, se preguntaron... ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? A mí me gusta rapear. Porque lo mejor del mundo es pedalear y un poquito de visera hip-hopear. ¡Pum! 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 A mí me gusta girar alrededor de la Tierra. Y darle vueltas al mundo con la velocidad del segundo. ¡Pum! 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 Los op! ¡Pum! El Pilar Santa Cecilia de la alcaldía Xochimilco es una de mis fronteras y, como talléista de teatro, soy compañera. Forma parte del programa TAUCT, Talleres de Artes y Oficzos Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¡Hasta la vista! Gracias por ver el video.